Mira, esto es un arenal. Y esta es una pala amarilla. ¡Vamos a jugar! Esto es un camión. ¡El camión es verde! ¡Bajamos un camión con la arena! ¡Listo! ¡Un camión verde! ¡Esto es un tren! ¡El tren es amarillo! ¡Hagámoslo en la arena! ¡Un tren amarillo! ¡Un tren amarillo! ¡Y este es un avión! ¡El avión es azul! ¡Hagámoslo también! ¡Listo! ¡Listo! ¡Un avión azul! ¡Esto es un barco! ¡El barco es naranja! ¡Hola, tren! ¡Hola, tren! ¡Hola, camión! ¡Hola, avión! ¡Cállate! ¡Esta es en el barco! ¡Esta es en mi barco! ¡Esta es en mi barco! ¡ kanela! ¡cal Image en el barco! ¡Esta es en mi barco! un barco naranja, un tren amarillo, un camión verde y un avión azul. ¡Adiós, amigos! A Hop Hop le gusta jugar. Él baila y quiere saltar. Agita las alas, Hop Hop. Ahora nadie lo va a encontrar. ¡Búho Hop Hop! Esto es arena multicolor. ¡Hola, Hop Hop! ¿Quieres jugar? Mira, recogemos la arena con una espátula y la vertemos. También puedes pisar la arena y quedará una huella. ¡Mmm! ¡Se ha ido! ¡Ah! Son moldes para la arena. Un camión verde. ¿Y qué hay en el garaje? ¡Un avión azul! ¡Abre el garaje rojo, Hop Hop! ¡Este es un barco de vapor! ¡Tú, tú! Vamos a ver lo que está escondido en el garaje amarillo. ¡Un tren amarillo! ¡Traca, traca, traca, traca! ¡Vamos a jugar con los moldes! ¡Vamos a jugar con los moldes! ¡Vamos a hacer un barco de arena! ¡Vamos a hacer un barco de arena! ¡Hecho! ¡Hagamos un avión! ¡Un camión! ¡Un camión! ¡Un tren! ¡Qué bonito ha salido! ¿Te ha gustado jugar con la arena, Hop Hop? ¡Lo has pisado todo! ¡Ven a jugar de nuevo! Los camiones de juguete llegaron a la playa. Construirán un castillo de arena. ¡Vamos! La excavadora está recogiendo arena. El camión volquete puede llevar arena en su cuerpo. ¡Una pala! ¡Una pala! ¡Una pala! ¡Gracias! Descarga l'arena al camión volquete. Y esto es una regadera. Vamos a regar la arena. Para hacer un castillo necesitamos arena mojada. ¡Gracias! El camión volquete ha traído un molde para el castillo. Llenemos el molde con arena mojada. ¡Gracias! 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 Dale la vuelta y golpea. ¡Estupendo! Y aquí están las ventanas coloreadas. Y hasta una puerta violeta. El castillo de arena está listo.